¡Suscríbete! Para los que no lo sepáis, hace dos o tres meses Sí, creo que unos dos o tres meses Me hackearon y perdí, creo que Seis mil suscriptores o puede que más Y aún sigo por debajo del número de suscriptores Que tenía en aquel momento, o sea, un montón De peña se fue y no sé dónde ver Hasta igual eres tú y no te das cuenta De que te suscribiste sin querer, ¿sabes? Porque cuando me hackearon me lo cambiaron todo, así que, hey, chicas Si estás suscrito o no, hazme el favor Y suscríbete, ¿quieres? Vale Tienes un sorteo también en pantalla, si quieres participar Y ahora, a esas pedazo noticias Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa Un pase impecable a alguna de las armas Lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos Y un 5 de 5 en Trotscore La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Hacedme caso, he leído varias de las reviews Y la gente está realmente contenta Así que si os interesa tenéis un link Abajo en la descripción Si os entráis ahora, tendréis un descuento de 5 euros En el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Yo, 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 acabo de ver esto en Insta Acabo de verlo en Instagram Estaba jugando las pruebas de Osiris Digo, what the fuck O sea, estaba a punto de quitar la partida Pero digo, no, no Vamos a terminar esto En fin, aquí estoy grabándolo para vosotros Esto Es la nueva armadura De las pruebas de Osiris Ahora miren a ver si puedo encontraroslo Con mayor calidad A ver si Bungie se acaba un artículo Por ahora En lo que estoy grabando esto Actualmente no han lanzado ningún artículo Pero espero que lo hagan Y la verdad se ven bastante genial Estas nuevas armaduras Espero que Esto sí que tiene pinta de formar parte de la armadura El color rojo de los ojos Tenemos también esto Espero que forme parte de la armadura Y no sea un reflejo Creo que será parte de la armadura Y la verdad se ve genial Y luego finalmente tenemos la de Titán Aquí Me parecen bien Es decir, son nuevas Realmente nuevas No son una copia de algunas anteriores No sé muy bien a qué se atribuirá Esta temática en particular Porque tampoco parece Quizás sí que se puede llegar a asociar Un poco más Con Osiris Las pruebas Quiero decir con el rollo egipcio Que traen las pruebas Por lo general Cualquier modo Tienen buena pinta Aún tenemos que verlas más al detalle Pero por ahora Esto es lo que nos han mostrado Entonces Muy pronto Seguramente Si no Ya mismo Esta semana Ya nos lanzarán algún artículo Para darnos más información Y como os he dicho El próximo martes 2 de febrero Lanzarán un tráiler De la temporada 13 En el que muy probablemente También podamos Echarle un mejor vistazo A estas armaduras Si no antes En algún otro artículo O algo Y sí, o sea Realmente impresionante Entonces Quiero aprovechar este vídeo Para comentaros Otra serie de novedades Que llegarán Además De estas Nuevas armaduras ¿Vale? Ya nos confirmó Bungie Que la temporada 13 Es decir En menos de ¿Cuánto? 12 días? Menos incluso Tendremos estas nuevas armaduras También nuevas armas De las pruebas Nuevos accesorios Y también tendremos El nuevo sello mejorable ¿Vale? Con 5 nuevos objetivos Y ese sello dorado De las pruebas Impecable Que se ve bastante mejor Entonces Muy buenas noticias Para las pruebas Sinceramente Además Eso también Cabe destacar Que la próxima temporada Bungie Confirmó que iba a solucionar Ya el problema De DDoS En consola ¿Vale? Lo cual también Debería ser otro punto A favor De la calidad de vida En el crisol PVP En general Y en las pruebas De Osiris Sobre todo Ahí sí que fastidia mucho Que te fastidian Por la conexión Y ese tipo de cosas Y para terminar Respecto a las noticias PVP En cuanto a las pruebas De Osiris Aquí tenéis las recompensas De esta semana En las pruebas Tenemos a las 3 victorias El casco 5 victorias Ojo del sol 7 victorias El invocador Si logras El impecable El ítem de clase ¿Vale? Ya sea capa O distintivo de hechicero Y luego el modificador Experto De esta semana Es decirlo Realmente nuevo Es el de recarga ¿Vale? Y ese me parece Que ya es el penúltimo Último modificador Experto que queda Si no me equivoco Oye por cierto Como veis El mapa es Rustlands ¿Vale? Tierras oxidadas Suerte con ellos Suerte con las recompensas Ahora Vamos a hablar un poco Sobre la imagen Que nos mostró Bungie El otro día En el de esta semana En Bungie Mucha gente Muchísima O sea este es un post De muchos Cree que se trata De una temporada Centrada en los cabal Este en particular Se fijó en este Desafío de aquí Que nos Bueno que se llama Dominance Operandi ¿Vale? Está escrito en latín Y para los que no lo sepáis Los cabal Y el imperio romano Tienen estrechas Relaciones por así decirlo Es decir Es como que los leviatán Se inspiraron bastante En la mitología romana ¿Vale? Y en la En el pasado romano A la hora de Formar sus imperios ¿Vale? Su jerarquía Y la forma en la que Maneja muchas cosas Así que sí Esto podríamos relacionarlo Con los Caídos O sea Con los Cabal Me he confundido con el Fallon Pero Esto es como el Detalle más pequeño La pista más pequeña Que tenemos Sobre que la próxima temporada Será de los cabal Aquí este crack Ha mejorado esta imagen ¿Vale? Le ha añadido unos cuantos filtros Para poder verla mejor Y queda claro Que es una temporada cabal ¿Vale? Aquí podéis ver montones De ornamentos cabal ¿Vale? O sea Ornamentos en la forma En la que están hechos Todos estos Todas estas cosas ¿Vale? También vemos un casco Claramente cabal ¿Vale? Que de hecho me recuerda Bastante al de la incursión Quizás De hecho podría formar Parte de la armadura De la armadura de temporada No estoy seguro Pero podría llegar a ser Incluso de uno De los nuevos exóticos Ya nos confirmaron Que habrían nuevos exóticos Esta nueva temporada Al menos tres piezas Nuevas exóticas Que podremos obtener A través de los sectores Perdidos Leyenda y Maestro en la Luna De cualquier modo Si aún no nos habéis fijado Aquí tenemos esto Que claramente es un logo cabal O sea 100% ¿Vale? Así que es muy probable Que la próxima temporada Tenga que ver con los cabal Y con aquella imagen Que os mostré Esta imagen de aquí En la que podemos ver A Zabala o Siris Reunido con la Legión Roja ¿Vale? Checando una pirámide Entonces Esto es muy probable Que esté relacionado Con la próxima temporada Como detalle Reinteresante O sea Demasiado interesante Esta sala La han comparado Con la próxima torre ¿Vale? O sea Han llegado a sacar Varias conclusiones Sobre esta estructura A no sé qué marcas Que vean aquí atrás Y Un poco especulativo ¿Vale? Pero sí Yo creo que también Es muy probable Que la próxima temporada Tengamos la nueva torre O sea Esta temporada Hemos visto Durante toda la temporada Cómo se estaba construyendo ¿Vale? Así que Esperemos que haya Al menos un gran avance ¿No? Así que sí Yo creo que podría ser La nueva torre Para los que me preguntéis Estas cosas Pero sí Claramente Vamos a tener Una relación más estrecha Con los cabal Eso muy probablemente Se deba a que Shibu Arath Está corrompiendo A Caídos Y Cabal Los cabal están dispersos Y Kayad La hija de Calus Ha llegado al sistema ¿Vale? Así que probablemente Kayad vaya a poner orden Y pese a que Los cabal No se rinden nunca Y ya habían empezado A luchar contra Nuestro sistema Lo querían capturar Lo querían destruir Si no Ellos Ya tenían una guerra Mucho más antigua Con la colmena Desde hace muchísimos años ¿Vale? Así que probablemente Kayad ha venido A recoger a estos Que están todos desperdigados Los ha reunido Y van a ver Qué pueden hacer Junto con la vanguardia Por lo que parece Para lidiar con Shibu Arath ¿Vale? Y también con la oscuridad Así que sí Me parece muy interesante Y creo que 100% Va a tener que ver Con los cabal También creo Como os dije Que puede tener que ver Con la armería De hecho También estoy muy seguro De que algo tendrá que ver Con la armería Pero bueno Eso es como otro elemento Aparte En la misma temporada También os recuerdo Que el cuervo Debería cambiar de posición Y debería llevarse El contenido de temporada ¿Vale? Porque habrá Depende de qué cosas Que se seguirán pudiendo hacer Y que tendremos que ir A buscar al cuervo para hacerlo ¿Vale? Como las misiones De halcón de lunata Así que sí A saber dónde va ¿Vale? Ese es otro tema Aparte también Pero bien Continuando con esta imagen Quiere destacar Este arma de aquí ¿Vale? Mucha gente está Relacionando esto De aquí con un arma Y de hecho Me parece que Tienen toda la razón ¿Vale? Parecía un lanzacohetes Si no Sí O sea Decidme qué opináis Que puede ser Si no un lanzacohetes Igual el tamaño engaña De hecho Si esto es un casco Quizás sí es pequeño Para el lanzacohetes Así que de hecho Sí podría ser No sé qué arma La verdad A eso ya me lo diréis Vosotros abajo En los comentarios Pero mucha gente Teoriza que este puede ser El arma exótica de temporada Y en otras ocasiones Las hemos visto Aquí en pantalla ¿Vale? En esta especie de banners Que nos muestran En la temporada Así que es probable Luego también Han comentado Que este escudo Que está tan centrado En el banner Muy probablemente También se trate Del artefacto de temporada No digo que no ¿Vale? Pero básicamente La idea ahí Es que Kayad O alguno de estos líderes Cabal Nos ofrece este escudo Como forma de alianza ¿No? Entre los Cabal Y la vanguardia Y quizás sea el artefacto De temporada De cualquier modo Se ve bien la idea Y 100% O sea Tiene que ver con los Cabal Es lo que principalmente Quería destacar Ya me diréis ¿Qué opináis en los comentarios? Para terminaros Recuerdo algunas cosas Que sí se irán De la temporada Cuando terminen ¿Vale? Y estos son Los contratos del cuervo Mensajes del campo Artefacto de temporada Y el pase de temporada ¿Vale? Todo el resto de contenido Se seguirá pudiendo completar ¿Vale? Así que tengáis eso en cuenta En otras ocasiones Hemos tenido que O sea Lo hemos perdido todo Al terminar temporadas ¿Vale? No se continuaban las actividades Pero Bungie Os confirmó Que se mantendrán Durante todo el año Lo que son actividades Y las recompensas De estas Y bueno Ya visteis el otro vídeo El otro día Sobre que esto es muy parecido A la almería Bueno Me he checado sus vídeos Porque son importantes Vale Pero por ahora Hemos terminado con este En fin Guardián Espero que os haya gustado El vídeo Haya servido de ayuda Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Toma las bendiciones Y oye Suscríbete Si no lo estás Va en serio Va en serio En serio En fin Nos vemos en el próximo vídeo O en otro si vas a verlo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!